Desafortunadamente nuestras leyes no están modificadas de manera global, se le trata al paciente sin supervisión de las autoridades de que se ejerza una práctica médica con ética, con responsabilidad. Por eso hablaba yo de esos tres principios, el de autonomía, el de justicia y el de beneficencia. El de autonomía es el paciente decide quién lo trata, cómo lo trata, cuándo lo trata. Y es precisamente quizá nuestro factor cultural, educativo, el que muchas veces no nos permite decidir quiénes nos van a tratar y cómo nos van a tratar. Quizá la falta de conocimiento sobre estas tres especialidades de las que yo hablaba en la oncología, la oncología médica, la oncología quirúrgica y la radioncología, el paciente con cáncer desconoce. Acude con su médico de primer contacto y dentro del gremio médico también se da esa práctica de tratar al paciente y ya después averigua qué más requiere. Es decir, una paciente que llega con un nódulo mamario se debe de referir al oncólogo o al gineconcólogo quirúrgico y no debe de ser tratado por otro especialista. También una mujer que tiene una masa tumoral en el abdomen, en la pelvis debe de ser referido inmediatamente al oncólogo quirúrgico. Y cuando el paciente ya tiene el diagnóstico, establecer los procedimientos y todo el plan de tratamiento para que esa paciente llegue a buen fin. Y en este sentido, el equipo de oncología debe de estar integrado por las tres especialidades, más aparte un psicólogo, más aparte un internista, un nutriólogo y todas aquellas especialidades que tengan que intervenir en el padecimiento del paciente. Cuando hablamos de esa autonomía que rige la ética en la oncología, hablamos de que el paciente debe de decidir y cómo va a decidir ese paciente, quién lo va a tratar si desconoce. Si no está bien informado, ¿de qué tipo de especialista es con el que debe acudir? Así es. ¿Cómo va a ser tratado el paciente? El principio de autonomía se pierde si el paciente no sabe y no tiene todo el panorama de cómo se va a abordar su padecimiento. Y pareciera que en nuestro país se guarda la información y se le oculta al paciente para establecer bien cuál va a ser el plan de tratamiento. Se le va dando a cuenta gotas la información y se le va diciendo ahora necesita esto, ahora necesita lo otro. Quizá efectivamente no todo el panorama se puede describir en un inicio, pero sí el paciente debe de ser evaluado por un equipo multidisciplinario donde el paciente sepa que la maniobra que se le va a hacer es consensuada por un grupo multidisciplinario. Que si el paciente va a requerir primero cirugía y después quimioterapia, no va a ser el mismo especialista el que me va a atender. Va a ser un especialista quirúrgico el que me va a operar y después me va a dirigir al oncólogo médico que es el único que ha hecho su especialidad, ha realizado en una institución, una carrera y que ha estudiado cómo actúan los medicamentos, cuáles son sus efectos colaterales y cuáles son sus consecuencias. ¿Qué pasa cuando es un médico general y que tomó un curso que se ve en algunos lugares consultorios, en el cual dice médico cirujano general ingresado de tal universidad y trata un cáncer de mama de útero, etc. y que se maneja oncólogos, pero que no es oncólogo. Sí, gravemente esto llega a suceder, no con el médico general, sino con especialistas que quizá no son oncólogos, pero que tratan de primer contacto al paciente. Y la consecuencia de una intervención por un especialista que no es de esa patología es precisamente un desenlace fatal. Es una cura que no se dio, es una mutilación o una cirugía mal realizada, mal hecha, quizá una falta de planeación en cuáles son todas las estructuras anatómicas que deben de quitarse y las consecuencias posteriores a ese procedimiento quirúrgico pueden ser fatales. Desde secuelas hasta incluso la muerte, porque el no abordar adecuadamente a un paciente con cáncer, al final del día lo que se va a traducir es en un mal pronóstico. Doctor, hablar de ética, a mí me queda muy claro, pero cómo se define en esta especialidad la ética y también hacia los pacientes, porque si bien es cierto que a un paciente adulto le es permitido tomar decisiones, a un niño no. Y entonces a veces se caen en situaciones de maltrato por parte de los médicos, no porque se quiera, sino porque a veces es a fuerzas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se mediría ahí la ética o cómo se valoraría para respetar los derechos, por ejemplo, de un niño? Cuando al niño se le está maltratando porque se le tiene que inyectar o que se le tiene que dar una terapia y los papás están de acuerdo, pero el niño no quiere, por ejemplo, o un paciente que ya está en un estado más avanzado, que está incapacitado para tomar una decisión, y entonces a veces sí también es no es si quieres, es a fuerzas. Ahí la ética, ¿cómo se aplicaría? ¡Gracias! ¡Gracias!